¿Cómo se puede encontrar una persona de esas que son bendecidas por Dios y que están por ahí? Porque si ustedes la encontraron significa que tiene algo de eso y a quien tengo todo el interés de ayudarle. He dejado todas las actividades esta semana, una semana bastante fuerte por mi trabajo, pero afortunadamente el mando ha entendido y me ha dado la autorización respectiva. Así que estamos con todo el 100% para ayudar a alguien y sobre todo conocer una familia que no solamente la quiero conocer un día y medio, sino quiero que sean ya parte de la vida de mi familia. Bueno, hemos hecho unos 45 minutos de viaje, traemos una maleta llena de ganas, lleno de optimismo, vamos a conocer a un verdadero héroe y sobre todo sé que es una familia muy trabajadora, muy linda, que vamos a aprender muchísimo. Vamos a ver qué pasa. ¿Vamos ahí? Buenas tardes. Hola, reina. ¿Cómo está? Sí, trabajando. ¿Todo bien? ¿Qué es de Humberto? ¿Dónde está? Ahí está trabajando. ¿Le podemos saludar o no? Sí, entiendo más. ¿Por dónde vamos? Por ahí está Andrada. ¿Por acá? ¿Qué es de Humberto? ¿Qué es de Bogotá? Buenas tardes. Soy el Mayor Zapata, tu nuevo compañero de trabajo. Muchas gracias. Yo creo que este es muy duro y sobre todo por eso te traigo esta camiseta, porque tú sí eres un héroe verdadero. Muchas gracias. Y el país lo va a conocer ahora. Ya, mi hijita. Así que vamos a ponernos de acuerdo y ahora ya no tengo grado, aquí ordenas tú. Claro, sí, sí. Soy tu ayudante, ¿ya? Ya. Bien, venimos con mucha gana. ¿Y la familia? Claro. Buenas tardes. Hola, mija. ¿Cómo te llamas tú? Qué linda. ¿Es la última? Sí, la última. ¿Ya? Que tengo. ¿Y tú cómo te llamas? Con esta vez sí me llamo María Cecilia. María Cecilia, como mi hija también. ¿Y tú, mija, cómo te llamas? Me llamo Blanca Caixabán. Qué linda. ¿Y tú, el varón de la casa? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juan Guillermo Caixabán. Eres mi tocayo, ¿verdad? Ya, la vemos dos Juanes ahora, ¿ya? Y la señora, la más importante. Sí, ya están quedándose. Ah, ya saludamos. Yo me llamo María Elena Vigas. María Elena. Vamos a estar juntos y vamos a compartir la experiencia que ustedes lo hacen todos los días. Claro, sí, pues aquí, como trabajo, siempre con esto yo he vivido así. Han tenido a mis hijos y he trabajado con esto. Siempre me ha pasado con mis hijos así, trabajando a mi suerte, hasta que venga de la escuela, de la colegio. Todos meten la mano, ¿no? Viene de la escuela, después se me ayudan todos a sacar tableros, a cuchar. La mía vuelta, hacen la mezcla, me pasa la mezcla, todo eso. Ah, yo sigo prensando aquí, mis guavas vuelto a sacar con el coche, se trabaja para abajo, va llevando. O sea, trabaja en equipo, trabaja en solidaridad. Sí, pues ya, lo que pasa es que cogimos otro oficial, así de repente, así, como no sale bastante, el denerito no sale harto, entonces yo no puedo pagar para el oficial, entonces me quedo casi que sin nada de semanales, me quedo sin casi plata, me quedo pagando para oficial. Uno se sacrifica, uno se trabaja bastante, igual te toca pagar para el oficial, entonces yo me quedo a la semana, a veces me quedo con 30 dólares. No alcanza. No alcanza, con eso me quedo yo. Por eso hay que replicar el trabajo y todos apoyamos. Nosotros por la jerarquía somos 42 mil hombres, yo creo que debo tener al mando unos 41 mil 800, no sé. Pero aquí nos olvidamos de todo eso, yo creo que este programa, por eso es maravilloso, porque enseña a estos verdaderos héroes, que sobre todo con este trabajo digno lo hacen. Así que yo soy un subalterno aquí, soy el ayudante, no le voy a cobrar nada, así que manos a la obra, vamos a empezar, vamos a darle gracias a Dios por tener salud y por tener trabajo también, ¿no es cierto? Y tener hijos maravillosos y una familia linda. Sí, muchas gracias por habernos, vamos de largo trabajando. Vamos de largo, no hay ningún problema, hoy estamos francos. La maleta, ¿cuál es mi lugar de...? A ver, vamos al cortito para indicarme. Porque el hotel sí tengo aquí, ¿no es cierto? Sí, aquí, el hotelcito sí hay, ya está arregladito, todo bien. Esto es como el cuarto máster más o menos, ¿no? Sí, eso. Ya. Acá sería el cortito lo que está arregladito para... Ah, espectacular. Bueno, aquí dejamos las cosas, nos cambiamos y las hacemos de una. ¿Cómo nos vamos a tratar? Juan, mayor, como quiera, ¿no? A ver, por nombre sería mucho mejor. Juan, Juan. Sí, porque para que me pueda mandar. Listo, Humberto, íbamos a conocer un poco la casa, pero yo creo que mejor empezamos a trabajar, ¿no es cierto? Trabajamos tiempo, aprovechamos. Trabajamos tiempo, eso quiero, más como está ahorita lindo el día. Y sobre todo hay muchas ganas y qué bueno que esto les sirva, sobre todo a estos niños preciosos, ¿ya? ¿Qué empezamos a hacer? ¿Lo que estábamos haciendo mismo? Sí, lo que estábamos haciendo mismo. Ya. Y ahorita, ¿qué sería de...? Usted, discúlpeme, que quería rezarme. Lo que quiera, yo no tengo problemas. Ya. Solo te enseñas y listo, las ganas y la voluntad está ahí. Ya, vamos a... Todavía estamos jóvenes, compadre. Vamos a ser mayores, de grado nada más. Eso sí, claro. De edad soy joven. Así, el tablerito, que ponga el tablero aquí. Así. ¿Todos? Uno nomás. Ya. Ya, ahí, ya está listo ya. 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 Arma el tablero ahí. ¿Listo? ¿Qué más? Ya ahí se sale por acá. ¿Ya? Ya se les alza la palanca. ¿Alzo? Sí. Bájalo duro. Hácelo más rápido. Eso. ¿Ahí? Ya. Perfecto. Ahí, mandémosle este para atrás. El púmero para atrás. ¿Para atrás? Sí. ¿Para dónde? Para allá. Ahí. ¿Listo? Ya, ahí. Ahí sí ya. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Tenemos que la mezcla ya. ¿Esto ya está listo? Sí, ya está listo. Ajá. Perfecto. ¿Y esto cómo le es? ¿Le bota nomás? Le bota nomás, bota nomás de ahí. Eso, échale nomás. Echale nomás de ahí. Y ahí se prende el motorcito de prendiendo la palanca. ¿Ya? Ahí se hace para que siga vibrándose. A ver, paso tres. Ahí estoy acá. Prendemos esto para acá. Vamos. 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 Ya, hay que golpear. Ah, ya. Bien. Ahí está, ahí está. Ya estoy haciendo. Ahí sí, hay que bajarle. Para abajo. Oye. Ya, cosa que. Nuestro primero, ¿no? Cuando celebrarlo. Bien. Dos. Seis. Dos, cuatro, seis. Ya, y eso. Tenemos la ayudante. Ya se va para allá solita. ¿Qué va acá? A ella ya se va para dejar ahí abajo. Ya. Otro tablerito. Otro tablero. Vamos ahí. Ahí sí. Arrancamos todo. Arrancamos. 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 Acabamos el palo, ¿no? Ahí sí hay que sacar ya. No, hay falta todavía de golpear. Hay que, hasta que se floje, tiene que golpear la palanca. ¿Ya? ¿O más? Más falta todavía. ¿Le bajamos ya o no? Todavía falta. ¿Falta? Ah, tiene que resbalar un poquito más de arriba. Eso. Ahí sí. Ayúdate. Ciclo completo. Ahí hay que bajar nada más. ¿Hacemos más mezcla o acabamos esto? Acabemos esto. Vale. ¿O otro tablero? Ahí sí ya. Ahí todavía. Listo. Vamos ahí. Nosotros terminamos acá. ¿Y cómo se llama tu hija la ayudante? ¿Qué hija se llama María Cecilia? La María Cecilia. A ver, María Cecilia, te toca a vos. Miren lo que, ella se juega todo el tiempo. Sí. Este problema, que se le puede ir encima, pero ella tiene mucha habilidad. Qué ejemplo para todas las niñas del Ecuador. Dale, María Cecilia. Es un trabajo con pavarones. ¿Cuántos años tienes? 11 años. ¿En qué grado estás? 11 años. ¿Y te gusta hacer esto o no? Es la forma de vida de ustedes, ¿cierto? Sí. Eres linda. Mira, es un trabajo bastante fuerte. Hemos hecho recién dos. Es bastante duro. El proceso quizás es lento, pero... O es rápido, perdón. Es rápido, pero requiere de mucho desgaste de energía. Mucha concentración, porque existen pasos. Muchos brazos. Yo creo que este Humberto todos los días debe acostarse a dormir con el cuerpo bastante dolido. Es un héroe verdadero. Creo que definitivamente me está gustando. Pero sobre todo es para el momento. Él lo hace todos los días. Y eso es bastante duro. Con estas ayudantes. Y todas trabajan. Ahorita ya se termina la mezcla. Ahorita vamos a volver a prender. Este ya no avanza. Este es muy poco. Ya me toca prender el motor ya. Para poder mezclar y de vuelta esta otra mezcla. Este es de carro. ¿Ya? Es un motor de carro, ¿sí? Ah, motor de carro. ¿Ya? Ya. Hay que prenderle. Este es para que le haga... Claro. Y se va a caer. Ya. Ahí ya toca ir arriba para meter cemento. Vamos arriba. Y esto, ¿qué tiempo demora? Este ya unos 10 minutos. Está prendido el motor y se entiende que esto lo botamos ya. Ahorita ya tenemos que botar la carretilla de esos materiales. Hay que ir botando adentro. Ya. Botamos. Hay que botar con cuidado. Este de repente vaya a envolverse. Se cae con todo. Este le pone para así. Ya. Ahí. Ya le vira. ¿Cuántas de esas para una mezcla? 10 carretillas total. ¡Uf! Esto hace tu esposa. Pero esto es un arte y tiene una técnica porque si no se puede ir la carretilla con todo. Si va con todo, si no se envuelve todo en la carretilla. Y aquí hay que botar agua. ¿Cuánto? Dos baldes llenos de esos. ¡Epa! Eso. ¿Se botan de cualquier parte? Sí, botan nomás ese ya. Ahí se ya nos toca ir a traer tableros. Y abajo. Vamos. Vamos a traer tableros. Vamos. Con el coche hay que subir tableros. ¿Y este trabajo usualmente lo hace quién? ¿Tu otra hija? Mi hijo. ¿El Juan? Es la chiquita que está cocheando. Ella le hace. Los dositos, con baroncitos, los dos vienen a llevar tableros. ¿La hacemos la cera él? Allá está. Toma. ¿Ya? Ya está ya. ¿Ya? Ya, tío, ya. Increíble, ¿no? Así trabajan ellos. Los dos trabajan así. Es un trabajo súper duro para la edad que tienen. Ya, el pobre es que sufre, así con trabajito que está. ¿Y cuando los guaguas tienen deberes? Ahí me toca luchar uno solito, pues. Ahí viene la mía, vuelta la mía, me ayuda a jalar, eso le ayuda. ¿Ese motor te consume cuánto de gasolina? Ese consume seis galones a quince días, para quince días. ¿Y cuando se daña eso? Cuando se daña eso, ya me toca, vuelta, ya toca hacer, mandar a que se arregle. Hasta eso nos toca hacer la mano, mezclarla a mano. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Voy a sacar tableros. ¿Sacar los tableros para tener allá? Para otros quintales. ¿Y esto los guaguas se encargan de llevar? Ah, ellos llevan yo para arriba. Uno más. Ahora sí ya nos toca ver la mezcla. Vamos a ver. Entonces vamos a ver con la mezclita cómo está y ya creo que subimos para un quintal ya. ¿Se siente el gas fuerte? Claro. Se bota todo ese de bota. ¿Y ese es dióxido de carbono? Ya le toca la llanta y le manda mucho. Sí, sí, sí que eso le manda bastante. Se siente, se siente la garganta arde. Hay que bajarla, no es que le hagas. ¿La me vas a prender igual? Ah, ah. ¿Qué hago? ¿Para acá? Sí. Hay que chalar de duro. Ahí se queda la llanta y a zapis. Ahí se queda la llanta y a zapis. ¿Listo, ayudante? Ahí sí. Otro. Lo que me sorprende es el aire que se respira aquí. Es muy fuerte. Ahí se pega la llanta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí. Es rico. Es rico. Te felicito, compadre, por todo lo que hace, ¿eh? Por su familia. Así es. Es duro. Pues sigamos, sigamos. Aquí venimos para trabajar. Es un proceso que uno ya se lo va metiendo en la cabeza. Claro. No deja de ser fuerte. Humberto, ¿tus hijos qué están haciendo ahora? Ahorita está trabajando, ayudando de paliar, está afuera. ¿No deberían estar haciendo deberes? Eso ya desde las seis tiene que entrar a hacer deberes. Pero ya mismo, desde las seis ya entra ya. Hacen deberes, los tratamientos de ayuda. Sí. Toca estar alzando las cartas de justicia para estar votando y toca sacar el aire para votar. Así acabando ayudándole a mi papi, así me hace ir a hacer la tarea. Mucho se esfuerza por nosotros por ir a la escuela, así ayudándonos. ¿Cómo estamos? Humberto, para mañana tengo que ver mil bloques, si quiero el bloque seco de quince. ¿Mieres bloque? Sí. Sí, desde allá aquí están todos. Pero si hay mil. Claro, todos esos que están ahí. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Está bien? Bien, bien. Cansado, bonito, pero bien. ¿Qué te dijeron? Nada, que mañana hay que cargar mil bloques. ¿Mil bloques? ¿Y cuántos tenemos? Sí, creo que tenemos unos mil doscientos por ahí. O sea, podemos seguir haciendo más. Sí. Tenemos que cargar mil bloques y hay que seguir haciendo más. Porque necesitan para más, los que quieran cargar unos dos mil. ¿Quieres que te diga una cosa? Me encantó hacer esto. Sí. Lo quiero hacer. Esto no es el montaje. Estudando. Mira la mano. Ya, si hace la... Apoya. Claro. Eso dignifica más tu trabajo, viejo. Claro. Esto, todos los días, todo el día, te felicito de veras. Ajá. Eres un héroe verdadero flaco, así que, mientras yo esté aquí, tú descansas. Vale. Ya. Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero esa es la manera limpia de ganarse un dinero Yo creo que merecen felicitación Merecen felicitación ustedes que Que a través de la pantalla hagan ver que hay gente humilde En el Ecuador, pero muy grande, muy valiosa Muy trabajadora, muy digna Esto es trabajo en equipo, esta familia ha dado el ejemplo De trabajo en equipo, todos hacemos, si ven Rotamos, cada quien tiene sus roles, cada quien lo hace No sé si se dan cuenta la María Cecilia Por ejemplo, es tan perfeccionista Que todos los bloques tienen que quedar al mismo nivel Entonces eso es lo que Ella por ejemplo Qué mujer tan linda será después, qué esposa tan increíble será Porque aprende estas costumbres sanas No está metida en el internet No está metida en las drogas, no está metida en los bailes No está en el Facebook, no está en el Twitter No digo que sea malo, pero en cambio ella Vive con su padre, trabaja con su familia Y creo que aprende mejores cosas para la vida No está metida en las drogas, no está metida en el Instagram Y por lo menos, ¡ VM et drawings! ¡Eso! ¡Bien, compadre! ¡Ahí sí ya! ¡Ay, que solado! ¡Los dos nos solamos! ¡Eso todos los días! ¡Ay, carajo! ¡Todos los días! ¡Toca solar! ¡Eso! ¡Ahora estamos solando un poco! ¡Ya hay más de solar! ¡Todo el tiempo como bañado! ¡Sí! ¡Un trabajo duro, compadre! ¿Qué tal estamos, Leon? ¡Está bueno! ¡Bueno! ¡Ayudante mayor! ¡Sí, me gustó bastante! ¡No, compadre! ¡Aquí sí! ¡Tú motivas a cualquiera! ¡Ahí sí! ¡Primero dale al jefe! ¿Y la jerarquía no puede perderse? ¿Jef para qué? ¡Dale a tu coche! ¡Bueno! ¡A ver, toma María! ¡Tú también te sacaste la cresta ahora! ¡Toma! ¡A ver, tocayo! ¡Ya, bueno! ¡Toma! ¡Tomaré rápido, rápido! ¡Es el vaso de cola mejor ganado que hemos pegado en toda la vida ni cuando era carete, compadre! ¡Bueno, Humberto! ¿Qué toca ahora? ¡Ahorita haga un favor! ¡Hagamos! ¡Se me acompaña para arriba! ¡Vuelta para allá! ¡A ver que nos abrimos los perritos para amarrarlos para la ferretería! ¡Vamos! ¡Dejar prendiendo la luz y echar el candado de afuera del puestón grande! ¡Mira! ¡Hijo! ¡Hastimados! ¡No, pero lo hacemos con gusto! ¡Así! ¡Así sí! ¡Así va! ¡Así va! ¡Ahorita ya! ¡Cuántos quintales nos producirá hoy día! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete quintalitos nos he hecho! ¡Es como que hemos hecho cajas chicas! ¡Ajá! ¡Siete quintales por dos cincuenta! ¡Uh! ¡Catorce! ¡Tres, cinco, diecisiete, cincuenta! ¿Cómo es el sistema tuyo? ¡Ah! ¿Tú trabajas para la ferretería? ¡Ah! ¡A ver! ¡Esto es para ya! ¡Para que lo que producido ahorita! ¡Ya! ¡Esto es ya! ¡Ya la ferretería vende! ¡Ya! ¡Ellos venden todo eso! ¡Y cuánto pide arriba! ¡Que vienen los compradores! ¡Unos mil! ¡Dos mil! ¡Ellos venden eso! ¡Ya! ¡Yo solamente le produzco acá adentro! ¡Así cuantos quintales! ¡Voy haciendo así! ¡Ya! ¡A veces llego hasta menos! ¡Y te pago por el quintal dos dólares y medio! ¡Ah! ¿Y con un quintal cuántas mezclas hacemos? ¡Hay ochenta y ocho bloques salen por un quintal! ¡Ochenta y ocho bloques salen! ¡Es duro! Cada mezcla que hacemos son seis bloques, ¿no es cierto? ¡Seis bloques! ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Se dice! ¡Era siete bloques! ¡Recién unos quince días no más de que ese rebajar un bloque ese rebajar! ¡No! ¡Sin jalar! ¡Era duro! ¡Era jalada duro! ¡Por dos dólares y medio tenemos que hacer de esas mezclas! ¡Claro! ¡Catorce veces! A ver, el señor nos dijo que mañana tenemos que cargar mil bloques, ¿no es cierto? ¡Mil bloques! ¿Eso nos pagan o no? ¡No! ¡Ese incluido con ese quintal mismo todo! ¡Ja ja ja! O sea que la cargada más ochenta y ocho bloques vale dos dólares y medio! ¡Ajá! Cuando hay más cargadas, cuando viene más cargada, por ejemplo el día no más de noche, cuatro veces cargas, toca pasar cargando y ya no hago bloque. Ya no gano. Pero ahí tendríamos que conversar un poquito, a ver si es que la cargada, porque la cargada es tiempo. ¡Claro! A veces yo he hablado con mi jefe también, a veces le digo yo, la gente no... Pero yo sé que tu jefe después de esto nos va a entender, tanto trabajo, tanto esfuerzo, pero una plata bien ganada compadre. Esa vale triple. ¡Ah sí! Pero para que mire, ¿no? A veces la gente puede decir 17 dólares, ¿no? Me gasto en... En un cuba libre ahí en el Amazonas vale eso. Continuemos a lo que nos toca. Ya, entonces nos vamos con eso. Son cuatro para las siete. ¡Ajá! Amar a los perretos. Ya. Los perros y echar candado arriba de la ferretería. Y hay otra cosa que lo que veo es que vamos a tener que hacer guardia también aquí en la ferretería, o sea, también servimos de guardián. Indirectamente cuidamos la ferretería. ¡Ah! Es que ya dar una vueltita así. Claro, o sea, igual estás a cargo de la seguridad de la ferretería. Es que ya... Me parecen muchas obligaciones, ¿ah? A los tiempos voy a ser guardia ahí de mayor. Me parece bien. Yo creo que eso es... Es bonito. ¿Qué nos toca ahora? Ahorita para limpiar la máquina. Creo que se han ganado ya de limpiar ya. Todo el mundo mete la mano, ¿cierto? Aquí es todo. Está dañado ese tubo de escape que todos los gases le botan para adentro. Eso es muy peligroso para la salud, ¿ah? Ya. Ahí queda. Alguna cosita ahí adentro. Vamos a ver. Listo. Vamos a la cocina. Ahora sí la cocina. Ahora ayudemos nosotros. Eso. Como ayudaron, así mismo toca ayudarnos también. Bueno. Vamos ahí. Perdón. Nosotros vamos a pelar esto. Tú haz otra cosa, María, ¿ya? ¿Qué pasó con los quemadores, Flaco? No hay quemadores en la cocina. Ah, no, no tenemos. Ah, qué pena. No importa. Así la llama llega directo, no hay problema. Así que tú eres de Cotopaxi, ¿no? ¿Y te viniste cuánto acá? Cotopaxi. Yo para acá estoy entrado ya cuatro años. ¿Tus señores de allá también? Sí, de allá mismo, como vecino. ¿Ya? O sea, trajiste a la vecina. A la vecina lo trajiste. Por lo que no ha estudiado, por lo que no... Así uno termina de la escuela, también toca sofrir así. Oye, Humberto, ya estoy hirviendo la sofita y mientras hierve nos vamos a conocer la casa, ¿no? Sí. Está riquísimo eso, ¿ah? Ajá. Y sabes que todo limpiecito, nosotros cortamos las papas y la guagua ya enseguida limpió y la otra chiquita ya trajo el recogedor. Eso son lindas costumbres, ¿no? Sí. Mira, haciadito, da gusto vivir. ¿Vamos a la casa? Vamos. Vamos, compadre. Vamos a ver, a ver. O sea, vos tienes dos cuartitos, ¿no? Sí, dos cuartitos. El cuarto grande y la cocina. Sí. ¿Cuánto pagas de arriendo? No, aquí no pago yo. ¿Ya? El cuartito no pago y de ganas para que... Eso, mira, entonces me ayuda, mi jefe me ayuda bastante por estar. Y agua y luz y así mismo del cuartito, me ha dado gratis. Este es el cuarto de tus hijitos. Este es mío. Ya. Mi cuartito este. Este es tu cuartito. ¿Ya están así? ¿Ya acabaron los deberes, o no? Tocayo, ¿acabaste? Ya acabaste. Muy bien, mi hijo. Mira, qué responsables. Trabajaron y ya vinieron a hacer sus deberes sin que nadie les diga nada. ¿Esta es tu televisión? No, es de mi hijazo. Ya. Sino que yo lo que dije que... Ayer digo que me presten un ratito. Ah, o sea, está prestadita. Prestadita no me está. ¿Y esto? La refresita, yo ese acrédito saqué. Ya. Ya. Y estoy atrasado como cuatro letras. Estoy atrasado ya. Me faltaba. Voy a quitarte. Lo que pasa es que no he trabajado por lo que estoy conversando con este dolor que estuve. No he trabajado. Una coli chochos, loco, para la semana. Qué bacán. Ah. Allá arriba, vacío. Vacío. Están las bielas, loco. No. No importa. Ya la vamos a llenar. Gracias. Y aquí este es el cuarto de ellos. Este es de ellos. Dos para arriba, dos para abajo duermen. Dos para arriba y dos para abajo. No. O sea, prohibido moverse. Claro. Ellos así duermen, ellos pasan ahí. Decimos que algún rato, de repente, si Dios quiera, para ver que nos trabajemos un poquito más duro y para ver que comprar una comida más grande, estábamos pensando. Más duro o difícil que ya trabajes flaco porque trabajas todo el día. Pero sí una cama más grande porque los guaguas no deben descansar bien. Y esta es la casa de muñecas. Eso. Ahí, ahí tiene televisión pone porque ya aquí ya sabía tener muñecos toditos. Ahí ponen televisión de ellos. Es que nosotros queremos ver la noticia, todo eso, queremos ver. Porque ellos vuelven otras cosas a ver. Se pelean y se llevan. Déjenme ver. Es el problema de tener una sola televisión. No, yo digo que algún rato de criar le digo para ver que yo también, para comprarme. ¿Y el baño dónde está? Abajo. El baño es abajo. Abajote, la quebrada nos toca salir a la medianoche, a veces cuando ya. Abajote, la quebrada nos toca salir a la medianoche. Abajote, la quebrada nos toca salir a la medianoche. Aquí no estoy en un baño. Ah, ya. O sea. ¿Y no hay chapa, loco? Sin chapa, así nomás hecho. El clavo. Solo el clavo en vez de la chapa solo el clavo nomás. El único chapa aquí soy yo. Es. Pero mira, le tienes aseadito, eso es lo bonito Súper aseadito Por eso el jefe también, a nosotros no quieren soltar Porque el otro trabajador ya que había Decía que tomaba mucho, hacía peleas con los amigos Adentro, cuarto llenito, acababa el vídeo Tú eres un tipo sano, no se te nota Si hubiera sido chupón, te ha jalado unas botellas Haciendo relajo por ahí Le mandaba enseguida Vamos a la ducha, ¿ya? Porque yo más luego tengo que bañarme Claro Si no, mañana quedo tieso Este es el cuarto para bañarse Aquí tengo para bañar y cambiar ropita tengo aquí dentro Ya, pero le has hecho del tamaño del Gonzalo Rodríguez, loco Ya te bañaste, Togayo ¿Y qué tal estabas, rico? ¿Estás listo ya? ¿Acabaste los deberes? Qué bien Entonces, nos vamos a la sopa A ver la sopa, ¿cómo está? ¿Cómo está la sopa? ¿Ya estará o...? No, pues ya tiene que estar ya Vamos a ver la sopa, ¿cómo está? Entra, Togayo, entra vos primero para que veas la sopa, loco, ya se me está quemando Mejor ya una vez comer y salir un poco para ver que nos sacamos tableros para subir para la mañana ¿Ya? Vale Cuando dicen que le saque, me toca sacar, por ejemplo, trescientos fundas Eso sí, me toca a las doce de la noche hasta las seis de mañana termino de fundarla ¿A qué horas duermes? Después de esto me levanté, yo me levanté callado, me pasé, me fui, mi mamá estaba allá en el cuarto Entonces, yo me salí de aquí y me fui para fundar calladito Mi mamá me empezó a llorar Digo, ¿qué? ¿Qué me lloras? Digo, no, no, es el fruto, es el tanto trabajo que estás haciendo Ayer trabajaste en marketing todo el día, Saturday Pasaste trabajando como... ya otros hermanos no ves cómo está diciendo que mejor que busque otro trabajo teniendo el trabajo otro trabajo y ahora toca con ese trabajito toca hacer y no hay nada de trabajo ponga algún negocio alguna cosa pongas pero no tengo plata para poder no alcanza trabajo con poco de trabajo y lo que hago para mis hijos alegremos de la noche con la sopa compadre porque es complicado lo que me cuentan por ejemplo otra semana no trabajé por con la falla de la máquina no trabajé y ocho días completo entonces no podía ni con qué comerme así me tocó sufrir vuelta como traía la papita de mi tierra con este papito nomás haciendo solo sopita no nos pasamos toda la semana completa pasamos dentro después de un viernes creo que era viernes vuelta la jefa vino a tomar allá en la lomba vino a tomar dijo que ve Humberto tiene compras algo de compras tiene que no más tiene me preguntó digo que estoy sin nada de trabajar sin nada que compra voy a tener no tengo nada entonces me dijo que suba para arriba para ir a comprar hacer compra mi jefa medio comprando toda la comprita batalla si no no tenía nada nada ni con qué con qué comprar si me ayudó la que fue de ganar para que también mi jefe también es buena gente si me ayuda bastante es que yo digo aquí cuando trabajo por quintales voy cobrar sino que no estaba a quintales no de dónde cobro bueno cuál es la tarea ahora primero te devuelvo a tu gola tocayo gracias ahorita ese poco que estábamos arrumando otra noche que estábamos arrumando y este día ya vamos a terminar para ir para acá dejamos termino ese para dejar cancha limpia vamos a la hora bueno ahorita 8 y 35 y seguimos dándole no vamos vamos no hay problema y aquí ayudan todos igual sí ayudan ellos mismos ya traen jalando todo eso no hay nada también ayuda dale que te cojo dale 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 Ahora comprendo el dolor de espalda del Humberto, este hombre no para ni la familia para y lo más importante es que cada quien sabe lo que tiene que hacer, nadie les dice nada, desde la más chiquita. Una de las noches seguimos sudando por un sudor rico. Este letrero yo creo que es el más cierto que yo he visto en la vida. De veras que da orgullo tu familia, Humberto. Por lo que hacen, deberían pagarles 80 mil veces más, flaco. Yo digo, si alguien creía que su trabajo era duro, después de ver esto, se va a dar cuenta que no. Bueno, hemos terminado el día. Entonces ahora, pegarse un bañito. Un baño, yo creo que es lo que más queremos ahorita. Pero como esto es con jerarquía, el jefe primero, yo me baño después. Me han regalado su mejor toalla, miren. Para que la gente que está en casa y tiene todo, se valore lo que tiene. El mejor baño de mi vida. Humberto. Sí. ¿Estamos listos con el baño, compadre? ¿Dónde es que voy a dormir acá? Claro, allá con mi hijo creo que... ¿Con el tocayo? Sí. Listo, no hay problema, encantadísimo. Aquí les trajimos algunas cositas, ¿podemos llamarles? Sí. ¿Ya? O vamos allá mejor, ¿ya? Ya, sí. ¿No están todavía durmiendo, no? No, están dispuestos todavía. Esto, para la enana más trabajadora que he conocido yo. ¿Cómo cargas los bloques? Ya, ábrele para ver qué es. Este es un balón para las dos. Para las dos niñitas que juegan, ¿no? Se ve que se llevan súper bien. Más me ha gustado de ustedes que no pelean nunca, ¿eh? Y esto para vos, Flaco. Para que más grande, más luego te vayas al espoli después de la liga, ¿no? ¿Está bien? Te mereces, Flaco, eres linda. Trabajas muy bien. Este retazo trabaja, pero jala los bloques como que si fuera grande. ¿Te gustó? Desde hoy vas a dormir con él, ¿ya? Y esto para la muñeca que te mejores, mija, ¿no? Que te mejores, ¿ya? Juan, adentro hay una funda, ¿me puedes traer? Corriendo, Flaco, corriendo. Instrucción. Esto te voy a dar a ti también para que repartan en tu colegio. Corazoncitos azules, esto te va a dar todo a ti para que les des a tus hermanitos y repartan en tu colegio, ¿ya? Toma. Esto espero para que tengas para todo el año, igualmente, ¿no? Corazones azules. ¿Algún rato ustedes en familia descansan, se van a algún lugar, conocen algo o no? No, casi yo, yo por esa parte casi no, no he tenido chance. Con todo complicado estamos de aquí, sinceramente que nadie no ha salido sano y bueno, nadie. No sé, eso es lo que mi jefe también, mi jefe me dice que no sé por qué solo usted pasa eso. Pero yo digo, mi hijo, en el carro de la escuela, saliendo de la escuela, bajando y el carro se baja, resbala y se prende, resbala, el mijo, adelante del carro, se ha parado y le manda boca para abajo, a la vereda. Se ha ido esa boquita todita, me ha partido todo. Y le casi... ¿Te dolió mucho? Este no, este que está... Ya hicimos coser vuelta, ya hicimos llevar y hicimos coser. Mi hija acá, la Cecilia, la misma me pasó. Desgracia que aquí hay una quebrada. Y yo le dije que va a ir a botar bloques, como el agua en el bloque que está secando, está cogiendo el sol. Le mando con la manguera grande. Y entonces mi hija se para al lado de la quebrada y jala la manguera pegando a la pared, así arrinconada a la pared. Y ahí se fuerza, vuelve a jalar la manguera. Y justo le cae un bloque, le cogen la cabeza, le mandan para adentro la quebrada. ¿Todo eso es lo que te pasó? Oye, tienes injerto, mi hija. Eso es lo que me pasó, mi hija, lo que... O sea, ¿te han venido todas las desgracias juntas? Sí, pues todito completado. Nosotros, pobre, no sé por qué. Me pasa, pobre. ¿Y eso es lo que te arde y te duele, mi hija? Lo que no sabe, coge la picanza y luego me toca estar así, rascándome. Luego ya no me aguanto, me toca estar con las uñas y dijo que no me haga así, porque si no me va a seguir más creciendo. Luego me mandaron una crema que se llama Bacenol. Con eso, así que mi hermano me hacía así de noche, me cofregaba todo y todo esto. Y ya me calmaba poco, ya me quedaba dormida. Si no me hacen eso, luego ya no me puedo dormir. Toda la noche me toca estar despierta yo sola, pero igual me canso yo con mi hermano. Mis hermanos me hacen, ya me quedo yo dormida. Hasta en eso son solidarios todos, ¿no? Sí, pues es que hace el pobre... Por eso hay que hacerle ver bien, porque a lo mejor no le están tratando bien. Y aquí como sufrimos, como vivimos nosotros, a veces mi marido trabaja día y noche, a veces me da pena, a veces salgo, levanto igual con él. Ahora mismo no me... Te pagas el respiro, a veces con dos horas, mi respiro se va llevando lo que he gastado, lo que he gastado, lo que he mandado. No se van a llevar, mi hija, tranquila. No, no se van a llevar. Es necesario para mí, cuando tengo platita vuelta, compro, pongo algo, una cosita. Él también ahora enfermo y no trabaja nada, nada, no jardamos, no trabajamos. Otra semana dijo jefe, ya voy a mandar otro maestro para que él que descanse, no después de trabajar, lo que estamos no tenemos. Ya voy a mandar otro maestro. Ahora, ¿dónde saco plata para mejas vuelta, para escuela, para estudio, además libros aún no compro, ni útiles, le doy otras manos sacando plata de jefa, mismo compré, antes avancé, atrasado estaba todo, tarea. No avanza nada, 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 porque me destinaría, digo, así por la pobreza de ver que, a mí no pongo lloras, ríndes y no llores. Ya siente mucho dolor, no vamos a vivir, digo, hasta el final, así hasta Mallorca. Ustedes son un ejemplo de vida, eso no lo compra el dinero y eso es lo que ustedes irradian. Aquí yo me voy muy bendecido por todo y creo que las, la vida es así, desgraciadamente, pero hay que aprenderla a vivir y yo sé que hoy en adelante la vida de ustedes va a cambiar bastante. Para lo que ellos hacen es, es muy poco lo que reciben y tantas necesidades que tienen, porque son cuatro hijos y encima la desgracia de que a cada uno les ha caído algo, esta niña tiene malos dientes, esta niña quemada, el guagua atropellado, la otra niña le caen los bloques, o sea, si uno se pudiera pensar en el destino, digo, no hay justicia, pero bueno, la vida es así, como digo, o sea, Dios sabe por qué hace las cosas, pero vivir esto y convivir esto le hace a uno parte de. Es que mi papi trabaja mucho para sacarnos más adelante a nosotros, a veces mi papi no tiene la plata para mandarnos la colación, y a veces normal empieza así para irnos hacia la escuela, mucha pena porque mi papi sabe levantar a las cinco a seguir trabajando, que gracias por ayudarme, porque tanto nos esfuerza a nosotros para sacarnos de tanto. Increíble, ¿no? A veces, yo le digo la, ¿cómo le digo? La gente a veces piensa que los policías somos muy duros, muy fuertes, pero somos tan sensibles y tan humanos como cualquier persona y estas cosas nos impactan mucho. Este niño, el padre es orgulloso de él y él es orgulloso de su padre, hacen cosas increíbles y créanme que a uno le da tanta ganas de seguir haciendo. Podríamos ir a hacerlo lo que de ahorita, hombre. Sí, muchachito, pues la cosa va a cambiar, ¿sabes? Sí, en el país. Ahora tienes ya mucha gente que te va a querer, que te va a ver, que te va a apoyar, porque esta es la realidad, y hay muchas manos estiradas y sé que van a haber manos buenas también que van a tomar esas manos, y Dios quiera que la cosa acabe, mi compadre. Muchas gracias. Sí. Yo a veces le digo, pues, esta mujer, ha sido haciendo trabajar, haciendo mucho esfuerzo, porque aquí yo parece que hasta llega hasta enfermarse, porque a mí no quiere votar, porque dice que solito también canse. Ambos de los dos sentimos, bueno, de esas maneras, sentimos. Allá también me siente a mí, yo también me siente a mí, porque a una mujer hacer trabajar es mucho también, porque es duro, una carretillada. Y por eso yo he querido bastante a ella también, nos hubiera, usted sabe que otras personas, otras mujeres no son así de trabajar, no ayudan. Me gastaba en el hospital, había sacado 100 dólares, ese es plata vuelta con el 13, y se va, otra semana había venido a preguntar a que él, él no estaba aquí con jefe, se fue a Cumbaya a sacar la plata, no sé cómo, dijo, llevo, y usted va aquí, y ahí había venido al señor, como, dijo al señor Humberto, no está, si no me paga esa plata, el que salga a comprar la tienda, yo voy a dejar de estar parando, digo, ahí sale llorando, porque, pues, digo, esa plata voy a entregar, digo, con interés, trabajándose dentro, ahorita él está enfermo, disculpe, digo, él sana, anda de entregar, no más, no, esa plata no deja, hay que pague, deje en la caja comprando, que pague, dijo, y me da miedo mandar en la tienda, a veces, mandar hacia en la calle, y me da miedo de ella, él mismo me dijo, por esa plata voy a pagar, ya es un mes, pues, ya, en tres meses ya se va ganando, deje siquiera pague en tres, si no me paga en tres, voy a, voy a matar, deje, voy a desparar, tres desparada, voy a dejar, deje. En la vida hay gente que no tiene valores, que no tiene corazón, que no tiene sentimientos, si bien es cierto esta experiencia ha sido linda, no va a quedar aquí, yo definitivamente voy a transformarme en una persona muy cercana a ellos, y ahí estaremos vigilantes de que no haya gente que les quiera hacer daño, y ahí, afortunadamente, pues, inclusive mi profesión me da para cuidarles a ellos, porque ese es un policía, hay que cuidar a la gente que más lo necesita, y en eso me comprometo, no solo como oficial, sino como persona también. Le digo, cuando me apuñalaron y asaltaron, me apuñalaron, aquí en la paleta me apuñalaron, y sobre eso he cortado, después de dos días me salí a trabajar, así mismo he trabajado. Bueno, este es el golpe, nomás digo, como quiera, tengo que aguantar, porque para eso soy hombre, le digo, yo tengo que aguantar, por mis guaguas, por mi mujer, si no trabajo, con qué van a ir a la escuela. ¿Quién es mi compañero de dormida? Juan. ¿Vos? Bacán, o sea, eres mi body por hoy noche, ¿ya? Bueno, descansamos y nos levantamos a la madrugada. Ya, entonces a las 4 de la mañana, para ver qué nos vamos a hacer. ¿Eres grande, loco? Ya. Hoy, ya Lenana se durmió. Ya se durmió, ella ya. Abrazado. Abrazado a su oso. Hasta mañana, loco, dame la mano. Buen trabajo. Ya, hasta mañana. Son las 4, ¿ya? Ya. Ay, dormitorio, levantarse. Toca yo. Sentí que el Humberto se queja mucho toda la noche. Le duele el cuerpo y se queja bastante. Eso me quitaba el sueño bastante porque me da pena el hombre. Es muy fuerte. Esto es muy, muy fuerte. Una cosa es, a lo mejor, verlo por televisión y otra cosa es vivirlo o contarlo. Pero bueno, son las 4 de la mañana y esto es de todos los días. Así que hay que levantarse, ¿no? Buenos días. ¿Cómo va? Buenos días. ¿Cómo amaneció? Ay, he amanecido con un poco de dolor. He amanecido. Que no podía dormir con dolor. Está fuertísimo. Me duele. Entonces, de aquí, o sea, más peor me duele de ahora. Toca levantar, no hay más que hacerle así mismo. Toca ponerse a un lado, ansiedad, dolorcita. Buenos días. ¿Estás listo para trabajar? Sí, está. ¿Y esto es todos los días, güey? Así es, mi pobre. ¿Ah? Esa que ahorita un poquito más, dígita que dormís. Bueno, lo complicado de esto es el baño, ¿no? 4 de la mañana, pero como que queda un poquito lejos. Pues uno en el día no le ve que es tan distante, pero en la noche levantarse es bastante complicado. Pero como les comentaba, me dio hartísima, hartísima pena. Quizás no pude descansar bien por cómo se queja el Humberto. En una de esas habrá sido 11 y media de la noche o 12 de la noche. Yo ya me estaba levantando porque le sentí como que necesitaba ayuda. Pero yo no sé cómo trabaja así porque se queja durísimo. María, ¿se quejaba mucho tu marido? Sí, no podía dormir, tocarse levantar. ¿Qué? Le duele el pecho, ¿no? Porque se quejaba y tosía. Sí. Pero bueno, llévala al baño a la enana porque está abrazada a su pelito. ¿Esto nos ponemos en el cuello? Sí. Estaba pensando toda la noche cómo vos te programas porque te amaneces quejando, te amaneces torciendo y ya estás bien como que sin nada. O sea, como que la responsabilidad te hace olvidar todos los dolores, ¿no? Y vamos. Ya, ya vamos. ¿Cómo no vas a motivar a uno a trabajar? Voy a prender la luz de acá. Ya, listo. Listo. Este es así. Dime cómo hacemos, ¿ya? Ya. ¿Ahí? Ahí es el lejo. ¿Se ve ahí? ¿Ya? Sí. Va soltando, manejando la palanca. Este. Ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya. ¡Op! Ya. Vamos diez ya. La primera atandada. Son solo setenta y cinco. Y él dice que ahora es poco porque otras veces es doscientos, trescientos, no sé. Claro, trescientos sacos le refuno. Estamos con suerte ahora. Así. Quedé. ¿Ya? Y ahí cógele bien, así. Ahí cógele bien, así. Entrochale bien. Ya. Ahí se le va a marcar. Ya. Vamos allá adentro. ¿Encima? Sí, encima, para hacer ocho filas. Voy a ir. Ya te ha caído. ¡Hijo, ya te caído! Tranquilo. Déjame, déjame, déjame. ¡Ahora! Un resbaló en descaída. Claro. Es que poco pesado el cemento. No, se resbaló. Pero hay que llenar. Ajá, a ver. Tráele uno. Este dejémosle ahí. Llenémosle. O pensémosle de nuevo, ¿ya? Yo voy a ponerme. Ya, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Qué plata más bien ganaste, mi atención, hombre. Y sobre todo, se le nota que está enfermo. Y según me dices, 75 era poquito. Claro, ahorita ya. Recién vamos 8. Bueno, 60. Tenemos 60. Nos hemos ganado 4 dólares. ¿Cuánto? A ver, ahorita 3 dólares. 3 dólares. 4. Sí. 3 dólares desde las 4 de la mañana. Son las 6 y media. No hemos parado. Porque este hombre es una máquina. No se para, no se queda quieto. Así que cuando sea de gastarnos 3 dólares, nos vamos a pensar muchísimo en adelante. ¿Te levantaste? A trabajar también. ¿Ya? A ver si me terminó ya. 5 con 4. 5 con 4, sale. 5 dólares con 4, o sea, nos hicimos en 3 horas, 2 dólares y 50 cada uno. Ajá. Eso nos ganaba. Eso es para ganar las ganancias de nosotros. Qué increíble, ¿verdad? Son 80 quintales. ¿Cómo será con 300 y solo, no? Vamos al desayuno, Humberto. Vamos. Nos ganamos. Bien ganado, ¿no? Ya terminamos todo eso. ¿Todo eso es para nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Los bloques? Ya, ahorita dice que ya llego para cargar bloques. Ah, ya. ¿Hacemos eso? Ya, ya entró ya la bolqueta para cargar ya. Entonces vamos a eso. Ya toca cargarle esto, después toca hacer el quintal. Vamos. Dale, nada más, más, más. Un poco más. Y solo son mil, dice, ¿no? Como que ahora tuvimos suerte. No, esto es, eh... Esto es como si era el combo, ¿no? O sea, por los bloques que él hace, tiene que cargar también. Entonces la hora, hora y media que él le dé a esto es gratuito. Y como ves, trabaja igual toda la familia. Ya mismo, Humberto. Y esto es la vaca, loco. De esto no hay precio. Y... Veinte. Mil. Ya. Bien, hicimos los mil, loco. Ya, pues ya. Salimos ya con esos mil. Salimos con esos mil, ahora nos toca ir a hacer más. Mucho, ya nos toca vuelta para allá. Bueno, de aquí para ir a descansar. Ya nos sacamos un poco de... Es mejor que trotar, ¿no? A ver, Humberto, y los bloques que se rompieron, ¿qué pasa ahora? Eso toca ya pagar esto de... ¿A ti? Sí, bloque aquí. O sea, cada bloque equivale a seis quintales de cemento que cargamos en la mañana. Claro. O sea, ahorita salimos perdiendo. O sea, ya salimos perdiendo esto y a veintiocho centavos cada bloque. Es irónico. Siete bloques ya tenemos que tener ahí ya anotado con fecha hoy día como carga. Dos dólares lo que nos ganamos desde las cuatro de la mañana. Entonces, así uno... Ahí lo que voy perdiendo yo también. Pero ahorita ya estamos ya a las... Son diez para las nueve. Son diez para las nueve. Y vamos a empezar a trabajar. En los bloques, ¿no? Claro, ahorita toca hacer bloque ya. O sea, vos no paras en ningún rato. No, ahorita ya toca seguir ya trabajando. Y veo que ya tus hijos ya te dejaron esto listo, ¿no? Ya, ya me dejó ya listito para poder ya coger y hacernos más rápido. ¿Qué empezamos haciendo ahora? Ahorita ya tenemos que hacer la mezcla allá arriba. ¿Ya? Botar y ya... Seguir haciendo la mezcla como estábamos trabajando ayer. A camillarnos. Eso me parece lo más estúpido, ¿no? De lo que no gana, pierde el tiempo. Si se rompe un bloque equivale a seis quintales de cemento que se hicieron a la madrugada. No creo justo. Y los gases, ¿te das cuenta cómo salen? Es porque el tubo está roto. Sí, es porque el tubo está roto. Entonces, no hay escape perfecto. Sí, se viene para acá. Con esta maquinita ya tengo mi historia. Ayer de noche me dejó las huellas, mira. Pero una historia bonita. Sobre todo, ¿sabe lo duro que hacer? Porque uno cuando hace las casas, coge los bloques y pone y no sabe cómo se hace. Así que démosle, compadre. Empieza el día. Recién empieza el día. Recién ya. Nueve y cuarto. Listo. Prende. Listo. Te toca, María. Eso. ¿Cómo estamos, Humberto? Sí, ahí va. Dale, dale, que estamos ahorita ya. Son las doce y cuarto. Hemos estado en el tiempo, ¿no? Doce y cuarto. Doce y cuarto. Entonces, ya. Este ya es el quinto. Este es el quinto ya que acabamos. O sea, ya tenemos doce dólares y medio. Doce dólares y medio ya. Como quiera ya. Seis veinticinco para cada uno, loco. Sí, imagínese que todo esto. Pero nos falta el veinticinco. Vamos, vamos. Déjale, compadre. Ya, ya estamos ya. Bien. Eso. Son seiscientos bloques hemos hecho. Ya. Qué rico. Sí, bueno, ha dicho esto. Hemos avanzado. Colega. Ahí sí estamos, ¿eh? Nos dos lo avanzamos, Jalala. Como esta es la última antes del almuerzo, le voy a ayudar un poquito a la media, ¿vale? Ya, ya. Porque esa va a trabajar todo el día. Y todo esto haces todo el día, tú, es un trabajo de hombre, ¿ah? Vamos ya. Al almuerzo. Sí, sí. Seiscientos bloques, ¿ah? Seiscientos bloques, ya. Sí. Gracias, mija. Esa máquina como que me tiene venganza, mía. Se me fue el cuerito. Va, Humberto. ¿Qué va, María? ¿Hasta el rancho ya o no? Ya, ya estamos. Ganamos el almuerzo. Ya. ¿Y ahorita qué vas a hacer con la guagua? Ahorita voy a hacer baño del brazo. ¿Del bracito? Sí. ¿Le alivia un poco? ¿Le abriga? ¿Le refresca? Sí, con ese vuelta no coge mucho pichazón. ¿También está quemada ahí en la barriguita? Sí, está. Es quemada. Sí, ahí. Bueno, hay que tratar de solucionar eso también, mija, porque... Porque la guagua no vale que esté sufriendo así. Ya tengo preocupado. Estaba creyendo sana. ¿No ves cómo sale? Todo dañado. A veces me da pena. Bueno, estaba creyendo bien sana. Ahora no puede ni sacar chompas. A veces solazo. Dice, mami, quiero sacar, pero no puede. Y dos meses yo también botado, pasé aquí. Dos meses completos, boté. Ella en el hospital, pasaba sin comer nada. Ella también ya se enfermó. La chiquita más pequeña, ella como criaba con ella, ella no podía dormir noche. Solo llorando pasaba que salga la ñaña. Por eso yo a veces puse a llorar. Y le digo, mi hija en el hospital, mi chiquita llorando. Yo no podía dormir de noche también. Levantaba, yo también. Mucho me sufrí. Dos meses completos, me paré así sin mujer, sin guaguas. Con los chiquitos nomás. Las guaguas también empezaban a llorar. Me he pasado mucho. Me sufrí un día, dos meses completos, paradito. Entonces antes ya trabajaba los sábados, mediodía. Llevo corriendo a ver a la mía y a la guaguas para ver el hospital. Y vos ni siquiera digieres la comida, flaco, porque el ritmo es tan fuerte que no hay tiempo ni después del desayuno, el almuerzo, descansar cinco minutos. Es que a veces cuando estoy a medio comiendo así, a medio almorzando, ya entra el carro y a cargar. La horqueta. Vienen a abrirse los camiones y a cargar. Me toca dejar medio comer, me toca dejar ahí, me toca bajar. ¿Y la energía le sacas de dónde, hermano? Del aire, hermano. Yo, que se me ve mucho, me estoy aquí, sí que se saco bastante. Bueno, ¿vamos a almorzar? Sí, vamos a... ¿Sí, nos ganamos la papa? Ya pasa, ok. Gracias, gracias, María. Está muy rico. Bueno, y pese a que nos levantamos a las cuatro de la mañana, voló, ¿no? Sí, puta, a las cuatro ya. Una y media. Mi hija va a ir prendiendo la manguera negra. Sí, ahora nos toca. ¿Qué? ¿No hay luz? No ha habido luz. Vene, mi hija, pues allá... ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora toca... ¿Hacer otra cosa? Otra cosa. Porque hasta aquí hay que meter la mezcla. Sí, ya está ahorita la mezcla aquí, entonces lo que pasa es que allá en la prensadora toca... Igual necesitamos luz. Claro, aquí, bueno, como quieras. ¿Y siempre se va la luz o no? A veces, de repente se va. Igual si te va la luz, tú ya no ganas. No, pues ya no gano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Los tableros? Ahorita saquemos el tablero, ¿no? Ya no viene la luz. Te doy aquí, ya deben de estar. Ya son las tres. Bueno, Humberto y María, para mí ha sido demasiado gratificante haber trabajado con usted estos días. Pero lastimosamente que retornar a las actividades normales, me voy con mucha pena, pero mucha satisfacción. Ha sido un día increíble ver cómo este equipo de trabajo no descansa en absolutamente nada. Y, sobre todo, son unos grandes héroes humanos, ¿no? Eres un verdadero héroe, eso sí es cierto. Yo le decía hace un rato, a veces uno admira a los futbolistas, que también hay que admirarles porque tienen su situación a los artistas. Pero yo creo que más hay que admirarles a ustedes, que se rajan todos los días para criar a estos niños, ¿no? Y encima de eso sufren necesidades, es lo más injusto de la vida. Muchas gracias, que si es buen día nos ha pasado, había un bonito pasamos, trabajamos desde las cuatro de la mañana, salimos a trabajar. Ahorita nos ha hecho buen trabajito. Te agradezco. Muchísimas gracias. Si permites abrazar a tu mujer, ¿no? Sí, ya tenía tiempo de hacer comida. Sí, ya de comer, ya. Muy rico, muy rico. Les agradezco a ustedes, le quiero agradecer al canal por esta experiencia maravillosa. A la policía por haberme autorizado, a mis compañeros, porque por ahí estoy aquí, ¿no? Y a la producción, que tienen un trabajo formidable, muy profesional. Así que, bueno, otro día nos veremos ya, pero sin cámara. Ayer, hoy día, casi no ha sacado mucho aire trabajando entre los dos. Entonces, ahora ya me toca, como yo me quedo solo, me toca ya nuevamente a trabajar solo y a sufrir a sí mismo. Mucho trabajo, muchas necesidades, mucho esfuerzo y poca plata. Y definitivamente, aquí hay un proceso que algo está fallando, ¿no? O sea, gana seis centavos por quintal de cemento y en un bloque pierde veintiocho centavos. O sea, me parece que las matemáticas y la justicia y la lógica como que no dan, ¿no? Pero bueno, él se siente feliz con su trabajo y sobre todo ama lo que hace, pero yo le siento que es un hombre que está muy enfermo. Yo me pongo a pensar en cuántos años más tiene en este ritmo. No creo que muchos. Si a alguien se le movió el corazoncito, hay que dar un buen trabajo. Un trabajito un poco más tranquilo, en donde no reciba tanto smog, donde no reciba tanto ruido, donde no haga tanto esfuerzo. Él se le nota que se queja mucho de su cintura, de su pecho, de sus pulmones. Tiene mucha tos, pero ahí le está dando todos los días, desde las doce de la noche. Hoy tuvimos suerte que nos levantamos a las cuatro de la mañana. Según él, hoy nos levantamos muy tarde. Y es un hombre que no deja de trabajar, no para nunca. Uno dice, la mezcla se demora diez minutos, entonces esos diez minutos, mentira. Mientras nosotros estamos terminando acá, la esposa ya le está llenando la otra mezcla. O sea, aquí no hay un solo segundo de descanso. El ejemplo de vida que ellos me dieron me sirve muchísimo. Y creo que les va a servir a toda la gente que lo va a mirar. Y piensen que este ratito que nosotros estamos aquí, él ya está trabajando. Bueno, Humberto, tocó la hora de irse, loco. Ya, muchas gracias. Pero antes de eso quiero a esta muchacha preciosa, te pones esa camiseta, ¿no? Tú también, ¿sí? Gracias. Tú, enano, te colocas, ¿no? Y vos también, ¿oíste? Le pones a tu peluche también, ¿ya? Y para ustedes yo quiero, sobre todo cuando te llevo, a ver si te pones... Muchas gracias. Ya, María, ¿sí? ¿Te queda bien? Sí, está bien. Ya, muchas gracias. De esta manilla no te saques nunca, compadre, ¿ya? Ya. ¿Se acuerdan del ayudante? Si te vas para hacer del ayudante, como fue, mucho, con espereza me va a dejar aquí. Por eso que, ya. Muchas gracias por todo, ha sido... Ya, entonces, muchísimas gracias, le agradezco bastante. Y alguna cosita así muestra, cifrita. No te olvidamos de ella para nunca. Gracias por venir a ayudar a mi papá y a mi mamá. Gracias. Muchos leos para ella. ¿Así te quedó? Ah, es que tienes que meterle acá al peluche, mírame. Sí, le metes ahí y ahí te quedó. ¿Viste? ¿Ya? Eso. Eso. No te olvidas nunca, ¿ya? Nos vemos. Nos vemos. Camilita. Camilita. Nos ocupamos, guía. Gracias. 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 Gracias por ver el video.